Sí, óyeme, aquí en el centro de Corrección de Rehabilitación de La Piña, el sub-inventor tiró un tiro al pie y dio dos agentes y dos internos. Y aquí está sucediendo muchas cosas que ustedes, los agentes de este pueblo, no quieren pelar con nosotros. Le damos un interno de aquí en el centro de Corrección de Rehabilitación de La Piña que resuelve lo que está sucediendo aquí. Sí, aquí hay otro, un supervisor llamado Estepe, y le dice Peña, que está estropeando demasiado, oye, los internos están estropeando, los hospitales de nosotros, cuando vienen aquí, que son en chica, y no puede suceder eso. Le tiraron un tiro a un interno que tiene un solo pie y que no puede compadecerse de nada. Y ustedes, la autoridad del pueblo, no vengan por nosotros, vinieron aquí a visitar, y lo que vinieron fue a comer, no a velar con el pueblo. Vinieron a comer y se fueron de una vez. Y nosotros, los internos de aquí, estamos demasiado, oye, estamos exprimidos, oprimidos. Que ustedes tienen que velar con nosotros, o si no, la gente se va a acostar a nosotros porque están a diario. Y nos llevan a la carta, no tenemos una silla en que tristarlo. Oye, si nos tristamos en el olievo de la fecha. No nos quiere estar, lo mismo estamos ahora ministro, que no nos quiere estar afectando, que nos va afectando. Eso no puede suceder. La comida que nos manda a nosotros el gobierno, por los derechos humanos, yo no sé quién la mata. La dejan dañar aquí, la carne la dejan podré. Y eso no puede suceder. Y yo quiero que vengan aquí a los de nosotros. Muchas gracias. Y no solo lo que tengo, hay más. Gracias.